El Chiquillo El Chiquillo también quería hacer una mirada Estaba encargando con mi papá Esta es la pala grandota Sin cachuchas, ni zomberos, nada así Con grilleros bajos Son como las torres primeras El Chiquillo El Chiquillo El Chiquillo El Chiquillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.